...menores, alguna dosis de Pfizer de refuerzo. Si hubiera otra vacuna en este momento, nosotros pediríamos otra vacuna, pero es la que está, la que existe en el mundo, la que está autorizada y la que podría estar en la Argentina. No entendemos, nadie nos da una razón de por qué no está, porque nadie se comunica con nosotros. Entonces, eso hace más indignante y desesperante nuestro reclamo. Aparte, no estamos pidiendo las 14 millones de vacunas que aparentemente se rechazaron en la Argentina. A lo mejor se arregla con 10.000 vacunas en todo el país. Entonces, hemos planteado, vamos a plantear propuestas, vamos a plantear alternativas, porque ante la desesperación de que los que tienen que resolverlo no lo resuelven, y en esto creo que hay una gran responsabilidad tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ninguna nos da una respuesta. Y acá el plan de vacunación es co-responsabilidad del gobierno nacional y de las provincias y del gobierno de la ciudad. Y hay un silencio, y hay un silencio, yo diría, salvo aisladas excepciones, una es Luis Juez, que realmente en todos los programas que lo hemos visto y sin tener ningún contacto con nosotros, ha tenido una solidaridad enorme que se le agradecemos desde ya. Pero del resto de la dirigencia política, hay un silencio rayando con la complicidad. Bueno, lo entiende Luis porque desde que nació su Milagros, la hija de Luis, él entiende la situación, ¿no Luis? Sí, mirá Edu, Milagros no habla la mía, pero si hablara me diría, papi, no te olvides de mi amigo, yo estoy vacunada, pero mis compañeros no. Así que lo escucho el doctor y me veo yo, la veo mi mujer, lo veo mis hijos. Lo digo porque es una angustia horrible, es muy feo pensar que si te toca ese tema tu hijo no se va a poder defender, porque no se van a poder defender. No, no, te lo digo, si mi hija va a un respirador se muere. O sea, no es que vos tenés que esperar que el antibiótico, que le haga defecto, que la pongan boca abajo, se muere, se muere. Y nosotros tenemos el cuero duro. Hace muchos años que estamos acostumbrados a pelearla, eso que te decía el doctor de la dilución, la gente por ahí lo sabe, pero los chicos con parálisis cerebral no pueden tragar, entonces hay que hacerle papilla a la comida. Y cuando no viene el fisiatra, se le endurece, entonces tenés que hacerle masaje, es todo un proceso. Mi hija dejó de ir a la quinoterapia, dejó de visitar a sus compañeros, dejó de ir a la escuela, dejó de hacer todo. Hoy es un vegetal que tenemos en casa, la cuidamos como podemos. Pero bueno, gracias a Dios está vacunada. La milagro del doctor no tiene ese privilegio. Y no puede ser un privilegio, es un derecho, Eduardo. Es un derecho que tienen nuestros hijos con capacidades diferentes. Es un derecho a ser tratado como cualquier ciudadano normal. No se merecen que el Estado los ignore y los maltrate. Así que te pido disculpas por esta lágrima, pero la verdad que vengo, que tenía una tarde, te dije, escuchaba los testimonios de algunos papás como el doctor, y por más que yo tengo, te digo, el cuero duro, nos veíamos y nos vemos en cada uno de esos reclamos. Yo no puedo decir, ya está, mi hija se salvó, está vacunada, y ahora hay que darle bola. Y te agradezco que le des esta pantalla y este programa que lo ve todo el mundo para que estos papás puedan de alguna manera tener las respuestas que andan buscando. Es nada más que la vacuna para su hijo, nada más que eso. Gracias, Luis, es un abrazo muy, muy grande. No, perdóname. Lo último...